Recorrido paranormal Argentina Enfrentando tus miedos Y cuantos nietos con los años tendrán Y el amor que dentro tuyo llevará Que no lo borra ni una tumba Hola a todos, ¿cómo están? Les comento que hoy estamos en Provincia de Buenos Aires En la localidad de Pinamar Hoy vamos a ir a investigar y a recorrer Y vamos a ver si podemos sacar algunos testimonios Sobre la casa que alquilaba Leo Mattioli Cada vez que venía de vacaciones Últimamente en muchos medios de comunicación Se estuvo diciendo que aparece el fantasma de Leo Mattioli O que por ahí se lo escucha cantar a capela Vamos a ver si esto es cierto Así que quedate y seguí junto con Recorrido paranormal Argentina Para que nos vayamos poniendo en contexto Conozcamos un poquito más De lo que fue y será Leo Mattioli Leonardo Guillermo Mattioli Más conocido como Leo Mattioli El León Santafecino Nació el 13 de agosto de 1972 En Santo Tomé, Santa Fe Fue un exitoso cantante de cumbi Compositor argentino Uno de los máximos exponentes del romanticismo Su carrera estuvo repleta de éxitos Tras su muerte se convirtió en una leyenda De la música argentina El día trágico llegó el 7 de agosto del 2011 Faltando 6 días para su cumpleaños número 39 Antes del mediodía Sufrió un paro cardiorespiratorio En el Hotel Gala De la ciudad de Necochea Provincia de Buenos Aires Leo Mattioli fue asistido por su hijo Pero cuando llegó la ambulancia Que lo trasladaría al hospital municipal Doctor Emilio Ferreira Su cuerpo se encontraba ya sin vida Las fuentes médicas declararon Que su deceso se produjo A las 12 y 7 del mediodía En las últimas horas El nombre de Leo Mattioli Volvió a resurgir En este caso Fue por un hecho paranormal Leo Mattioli Cada vez que salía de vacaciones Le encantaba viajar A la localidad de Pinamar Provincia de Buenos Aires Alquilaba una casa Que quedaba entre las calles Martín Pescador Y Avenida Libertador Hoy los vecinos del lugar Confiesan Que el espíritu de Leo Mattioli Está en esa casa Según los testimonios De los vecinos Se puede oír a una persona Cantando A capela Las mismas canciones Y de la misma forma En la cual lo hacía El gran Leo Mattioli Otros dicen haberlo visto A través de las ventanas De esta gran casa Que hoy en día Se encuentra abandonada Uno de los últimos Registros fotográficos De Leo Mattioli Fue sacada precisamente En esta casa Ubicada en Pinamar Nosotros con el equipo De recorrido paranormal Argentina Viajamos hasta allí Para ver Si este misterio Es verdadero O si solo se trata De puras patrañas Así que no te pierdas De esta gran aventura Y soñemos los dos Que estamos en la cama Bueno queridos amigos Hemos encontrado La casa Donde se hospedaba Leo Mattioli Cada vez que venía De vacaciones A la localidad De Pinamar Estamos en Libertador 688 Por supuesto La casa momentáneamente Está abandonada Muchos dicen Que cuando alquilaban Los inquilinos Decían que La actividad paranormal Que existía Era demasiado Entonces abandonaban La casa Vamos a tratar De filmar un poquito Y ver si hay algún vecino Que quiera dar su testimonio Cuando empezamos a filmar Lo primero Que pudimos notar Después Al ver nuevamente Los videos Es como Una figura Como si fuera De una mujer Quizás Se asomaba Por una de las ventanas Que dan Hacia el exterior Luego seguimos filmando El resto de la casa Si bien No notamos Nada extraño Si logramos Escuchar Algunos ruidos Que provenían Del interior De esta casa Pero al estar cerrada No podíamos ingresar Por un hecho De propiedad privada Debido a la muerte Debido a la repercusión Que estuvo este caso Nos pudimos encontrar Con varias personas Interesadas Y curiosas De saber un poco más Sobre la historia De Leo Mattioli En ese momento En ese momento Nos enteramos Y nos enteramos De ver en la tele Y dijimos Bueno, pará Estamos muy cerca Vamos a ver Y nada Es increíble El lugar Es como Espeluznante Y por lo que Escuchamos De que Gente vio acá Y se iba Es como Más Así que Yo por lo que Escuché Dicen que En las ventanas De arriba Aparece Como que Aparecen cosas Pero bueno Ya digo Pasamos este Fin de semana Y Nos mandamos A ver Que había acá Y se me nota Un ambiente Como Cargado Así Luego llegó La hora De realizar Nuestra sesión De Spirit Box En donde Pudimos hacer Algunas preguntas Y estas son Las respuestas Que obtuvimos Nos queremos Comunicar Si estás aquí Leo Mattioli Queremos saber Si está tu presencia Aquí Como muchos Han contado ¿Sos Leo Mattioli? ¿Tenés algún mensaje Para darnos? ¿Cuál es el mensaje? Decime ¿Te gustaba mucho Vacacionar En este lugar? ¿Vos sos el que Cantás Todas las noches? Muchos vecinos Comentaron Que te vieron Que te escucharon Cantar ¿Eras vos? ¿Nos querés dar Algún tipo De señal? ¿No querés cantar Un poco Bueno Voy a cerrar Esta comunicación Mientras estábamos Mientras estábamos Grabando El Spirit Box Con otra cámara En las ventanas Pudimos notar Cómo se iban formando Ciertas caras Aquí te dejo Lo que pudimos Captar Si podemos captar Algo O si podemos Captar por ahí Alguna Respuesta De nuestro amigo Nuestro Más ¿Pudimos captar Algo O si podemos Captar por ahí Alguna Respuesta De nuestro amigo Nuestro Más ¿Pudimos captar Algo ¿Pudimos captar Algo O si podemos Captar Algo Alguna Respuesta De nuestro amigo Nuestro Más Lado Leo Mateos ¿Pudimos captar Algo O si podemos Captar Por ahí Alguna Respuesta De nuestro amigo Nuestro Más Y hasta acá Llegamos con este Video En donde pudimos Captar Voces Siluetas Caras Pero Ante todo Siempre Recordando A nuestro Querido León Santafecino Leo Mateoli Para nosotros Es Y será Una leyenda De la movida Tropical Y como decimos Siempre Al finalizar Cada video Si te gustó Dale like Y si querés Ver más contenidos Como este Suscríbete A nuestro canal También recuerda Que puedes enviar Tus aportes Al email Que aparece En pantalla Nosotros somos Recorrido Paranormal Argentina Compañía Solamente Hermanos Del alcohol Si tú te vas Si tú te vas No No De la Paw del